bienvenidos factorización punto casos combinados observemos lo siguiente tenemos 1 2 3 4 5 y 6 términos podemos agrupar 3 en 3 si 2 en 2 vamos a mirar a ver cómo se presenta la situación la idea es sacar un común y ese común que mero origine otro común un común en escala digamos qué tal si agrupamos estos dos chulos y vamos a ensayar este gancho con este gancho y que me quedo puntico con puntico ensayo prueba error en los chulos quién es el común la de menor exponente a la que se repite que le hace falta esta expresión para ser igual a esta mediante un producto le falta este es x le falta una a multiplicamos y da el primero positivo todo está positivo no hay problema todo debe dar positivo cierto y en estos dos comparamos que le hace falta la b esta es la llave entonces inicialmente el otro factor debe ser así y el otro debe ser de esta forma si uno de estos dos no me cumple no me sirve esa agrupación que tomamos los ganchos cuál es el común c multiplicamos a c positivo multiplicamos bc lo tenemos acá el punto común b y multiplicamos a b y aquí está positivo multiplicamos b cuadrado y aquí lo tenemos quien se repite observemos primero teníamos seis términos lo rebajamos a tres uno dos tres quien se repite lo que me queda lo reúno en otro paréntesis si si y b y esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un la la